¿Dónde irán? Hoy no has visto a nadie con quien dirumba Los muros que gobiernan en esta ciudad Hoy no has visto a nadie con quien disfruta Café es que tan solo tú imaginarás Y tus miradas ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán tus alas a volar Y tus miradas ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy el día ya no es como los demás El ron y la cerveza harán que acaben mal Nena, ven conmigo, dejarte llevar Hoy te enseñaré dónde terminar el mar Diciendo a mi goza, ¿dónde irán? ¿Dónde irán? Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán sus alas a volar Hoy podrás beber y lamentar Que ya no volverán sus alas a volar Diciendo a mi goza, ¿dónde irán? ¿Dónde irán?